Oye Pero yo no soy loco Siempre me llaman loco Que soy como soy rojo Me gustaba mucho amor pa' verdad Hacieron mi cura del sol, del rago de calor Me llaman castigador, como que soy como León y como conquistador del rago de calor Me llaman loco Todo yo no soy loco Siempre me llaman loco Que soy como soy rojo Eso es Y Después de la pala de siempre viene la cama De dinero y de calidad la vida te invitan No puedo más esfuerzo, parece que con pesa, una cosa de ceniza, a la mitad de la vida. Miraculo. Rótico. Si me llamo el loco, pero no lo soy loco. Siempre me siento el loco, pero no lo soy loco. Rótico. 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 Vamos, como la ruta. Rótico. 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 Que soy convencido con ustedes